¡Suscríbete al canal! Entonces, hablemos de otro complejo, el famoso son Miren que esta palabra es un apoco de sonido, sonoridad Ya en este Renacimiento se hablaba de sonata y todas estas cosas, ¿no? En Europa Entonces, este es un término que se aplica a muchos estilos en Latinoamérica No solamente, claro, lo más conocido es el famoso son cubano Tradicionalmente de Oriente Pero, por ejemplo, en el Vallenato hay son La música campesina de nosotros Ustedes van a ver que los carranjeros tocan son Los gaiteros, tocan un son O sea, para decir, tocan una canción, una obra, un numerito ¿Sí? Entonces, estos son términos genéricos Y hablemos entonces del famoso son oriental De la parte oriental de Cuba De la parte donde está Santiago, Guantánamo, esa región de por ahí Se presume que pues ahí tuvo sus orígenes Pero entiendan esto Miren, toda música se explica desde la interculturalidad No podemos definir que el son nació en... No, no, las músicas no tienen nacimiento Eso es el resultado de una confluencia multicultural Que da como resultado nuevas sonoridades ¿De acuerdo? Pero recuerden que también Todas estas regiones del Caribe Hoy en día se cuestiona Si la música esta que estamos tocando Solamente tuvo su arraigo en Cuba, ¿no? En otras, por ejemplo, en Haití República Dominicana También, ¿por qué no nosotros? En fin Esto se está revaluando permanentemente Bueno ¿Qué son? ¿Conocen ustedes, por ejemplo? Sol de la Loma Ese es el más tradicional Miguel Matamoro, ¿cierto? Bueno, características del son Entonces, uno no va a hablar de un solo estilo de son Vamos a hablar de sones Bueno Veamos el video Y ahora complementamos Se transforman Variantes Cambian, ¿no? De acuerdo con las épocas Las generaciones, en fin Entonces, este son Que algunos le llamaron Montunito Otros le llamaron Nengón Pregón, Kiribá Esas son denominaciones, ¿sí? Porque las músicas populares y tradicionales Usualmente se le denomina A un estilo sonoro De una forma Para que la gente lo reconozca Entonces, como vimos A finales del siglo XIX Esa es la referencia que había Botija, claves, bongodes Y maríngula Era otro son Ya en los años 20 Recuerden que Influyó mucho La Cuando Tomás Samuel Edison Creó el fonógrafo, ¿no? Porque el disco Afincó a los músicos O sea, antes se tocaba música Pero Pero el disco Ya cuando se grabó Entonces se exigía calidad Porque era un producto Para la venta Entonces se buscó Que el son Fuera un poquito más estable ¿No? No muy regado Muy sucio Aquí como vimos Estos son Formatos instrumentales Sextetos Sextetos Cuando fueron a grabar Estados Unidos Que incluyeron una trompeta Porque los sextetos No tenían instrumento melódico Entonces le introdujeron Una trompeta Vamos a tocar Un par de numeritos Aquí como para Aquí ¡Vamos! 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 Estamos haciendo una mirada de los géneros de lo que se conoce como música afrolatina, afrontillana o salsa. Pasamos a ver esa interfluencia que hubo entre la cultura del Caribe y la música norteamericana. Les voy a mostrar una joyita para que ustedes vean que esto del jazz latino de la salsa no fue que surgió en los 70, los 60, no. Esto viste de atrás. Denle para que vean. Miren esta joyita. Imagínense, esta música como todo, como el jazz, como la música de nosotros afrocolombianas y todas esas músicas. Las sociedades, las altas clases sociales las rechazaban, las estigmatizaban, ni hablar del clero, ni la iglesia. Entonces, por fortuna, hoy ya el jazz es reconocido en el mundo como una cultura. ¿Y por qué no reconocer esta música de gran cariño en las universidades? ¿Acaso estas músicas no tienen mérito? O sea, aquí hago un llamado a la academia. El reto es, ¿por qué no asumir esto desde lo académico y desde la práctica popular, si estas músicas tienen mucha riqueza? Bueno, entonces, hablemos ahora de los años 30 y 40, pero en Estados Unidos. Bueno, era otro tipo de población, sobre todo de unas clases sociales altas. Entonces, en esa época no se hablaba de salsa ni de mustada a eso. Le llamaron rumba. Las denominaciones siempre han sido arbitrarias. No tiene nada que ver con el huevoncó que vimos ni el yamú ni esa cosa. Miremos el video y ahora lo analizamos. Lo que nosotros llamamos chucuchubo en Colombia, o raspa, esa música que nos llegó desde Antioquia a finales de los 50, 58, 59, por allá, disco fuente y eso. Los hispanos, graduados, ese movimiento que hubo. Tu influencia en esta música. Mírenos en el piano. Por ejemplo, un tumbao. Ya no hacen tumbao. Ni ni na. Sino. O sea que el bajo va haciendo blanca y dos negras. Y el piano va haciendo segundo tiempo. Entonces, si ustedes escuchan música de Pastor López, yo que sé. Ahí está la influencia de la, de la, de la, claro, la tumbadora. Vamos a ponerle. Ah, el bajo va generalmente igual replicando, pero ustedes no ven a Nelson Enrique y a estos, los grabados, tocando o replicando ni mucho menos el cascadero del timbal. Haga según. Miren la diferencia del recordado de Cacheta. ¿Sí? Entonces, el piano sobre todo. Los músicos siempre le dicen esta música gallega. O sea que es una música sin sabor. Porque no tiene mucho tumbado. Pero era el estilo comercial de la época. Entonces, es para tenerlo en cuenta. Pasamos a ver otro estilo. Afro. ¿Conocen este estilo? ¿No? Bueno. Esto viene de los tambores batá. Pero hubo una transferencia a los tambores, a la tumbadora. Este estilo está en cuatro cuartos. Mírenlo. Yo siempre trato de hacer un análisis comparativo, psicológico. Mírenlo, por ejemplo, esto que vamos a ver. ¿Qué relación tiene con la música de nosotros del sur, del pacífico? Un estilo que le llaman Bumbe. Escuchen. Espíritu del alma. Espíritu burlón de Totólamo en Posigna. Y ahora hablamos. ¿Listo? ¿Escuchan este estilo? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un golpe de afro. Ahí. Usualmente es libre de ejecución del intérprete. O sea, la tumbadora. Pero la estructura es esta que está copiada aquí en cuatro cuartos. ¿No? Pam, 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 pam. ¿Sí? Vamos a hacer eso. ¿Sí? Pero qué bonito nos vienen bailando Con rato de flor en tu mar ¿Han escuchado eso? Oh, oh, sí Eso viene ahí ¿Han escuchado? Espíritu del alma Espíritu burro Esto viene de los campores patá Pero una transferencia a esta música ¿Han escuchado por ejemplo Mujer Divina Hay un fragmento que dice Entonces en esta llamada salsa Los compositores o arreglistas Toman algunos elementos de estos estilos Lo aplican en algunos números Pero como fragmentos Como algunas secciones Ahora, por ejemplo De Benny Morey ¿Cómo se llama este? Matas Iguaraya, por ejemplo Ese es un son afro Los que hizo Asemi Rodríguez y todo eso Digamos, no es muy comercial La orquesta salsera de ahora Como la temática es romántica Imagínense ustedes Un grupo Nietzsche cantando por allá O un Maelo Ruiz Cantando allá la sábana y el amor Y meterle un afro Porque no No es muy usual eso Esto es como más música para Conga o comparsa Ahí estamos hablando de música Callejera, carnaval Ayer se acabó el carnaval Hoy estamos en el miércoles Se dice Entonces también en Cuba Y ha habido carnaval En toda la vida Por conga también se entiende Un estilo en Cuba A eso también le llamaron Estilo conga Pero aquí le llaman conga Conga de comparsa Es una música de arrollar Música colectiva No hay un solo estilo Miremoslo y ahora lo analizamos Las orquestas suelen adaptar O sea, acomodar Al formato Los estilos Porque ahí interviene Una batería de tambores Entonces, bueno ¿Cómo escojo yo el estilo? Ahí vimos por ejemplo A Changuito Mire, no, no Un pata Un pata Un pata Un pata Un pata Entonces, también puede ser Como patrón de rumba O sea, de huevo en ho Entonces, esto es una música rápida No es muy comercial Porque, como les digo Las temáticas se hablan de carnaval Arrollando Y ese tipo de cosas Pero se los muestro Para que vean Que en esto de la música afrolatina Hay mucha diversidad Y mucha gente cree Que lo que llamamos salsa Se limita al famoso titicó Y No Están muy equivocados En Bogotá hay un movimiento salsero Pero hay muchos salseros Entre comillas Que no saben que es Un patrón de clave Con mucho respeto lo digo Pero nos falta pedagogía en esto Vamos a ver otro estilo La huaracha ¿Conocen de esto? ¿Han escuchado? ¿Por ejemplo? ¿Qué referencia tienen de la huaracha? ¿De quién? ¿Quién fue la huarachera de Cuba? Ah, bueno Bueno Entonces, la sonora Entonces, la sonora Tocó muchas huarachas Bueno Ni cosaquitos Bueno Las temáticas son Hay como su picante Su huarachada Bueno, ¿qué más les digo? El tumbado del bajo también No va haciendo blanca Bueno, hay muchos estilos de huaracha Pero es muy afín al son Eso es lo que quiero decir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video